El de al lado, el de al lado se ha caído porque sí, te lo puedo jurar. Por amistad. Por tu tatis. ¡Toco los huevos! Quiero ver si te lanza esto. Pero déjame afiar. Es que, es que, con nada de esto le he caído a la puta. Mira el tío, el que barre. ¡Para ya! Te voy a dar con las lingas si tuviera. El que barre.